Aquí para pasar al otro lado Si aquí es ¿Te acordás de lo que te dije cuando veníamos? Que ahí quería ir yo Ah pues aquí es Aquí es lo que se ve de allá La piedra esa Ah, aquí era Desde el punto si ya Ya esto ya... Ya no pidan más Agradezcan Allá se ve San Ignacio La Palma Y esta es la quebrada Como que hay un meteorito Dice la historia A mi no me consta O son los chambres Son los chambres que corran Si quieres vamos a Al otro lado Vamos a ver allá Vamos a ver allá Acabamos de tomar El tercer camino Tomamos Tomamos Aquí está como muy peligroso Aquí sí Tomamos nuestro propio riesgo Podríamos ir pero no andamos preparados No tenemos guía ni nada Pero mostrar ahí Esa cueva ahí Hay una cueva De la roca Se partió El meteorito Dicen Recalco Dicen Ángel Hijo de puta Ya no va a poder subir Ángel Ya va Ángel El aventurero Dicen que soy aventurero Hijo de puta Pote Hay una especie Como de Grada ahí Pero puta El problema es aquí Aquí es el problema Bajar aquí sí está lo caro Está bien liso Porque toda la noche ha llovido Esta noche hemos recibido agua Aquí paró un segundo Pero Lo importante es que Vinimos a conocer Bueno Vamos allá Bueno Ya vieron la quebrada Hoy vamos a Los nacimientos del río Zumpul Están a diez minutos Por esta Bonita calle Pavimentada No podrán observar Los mochileros Tuvimos percance En la noche La madrugada de hoy Como ven solo somos dos Si uno ha caído en batalla Ha caído en batalla Ya Se lo quedamos Mi hermano y yo Pero Queremos mostrarles todo Toda la belleza que Que en el pital Tres lugares Vamos por el tercero Son tres lugares principales Ya conocimos el El mojón El mojón Que es la frontera La quebrada Ahora la quebrada Todavía no sabemos como se llama Pero ya le vamos a preguntar al muchacho Vamos a preguntar Y Y ahora los Nacimientos del río Nacimientos del río Zumpul Que todavía no sabemos Más o menos ¿Dónde? Se ve el legito Si Pero los mochileros extremos Andamos ahí Nos hemos caído Estamos vivos Cuidado Estamos aquí Abriendo camino Dificultadas técnicas Pero que vamos a superar El primer Josh El primer Josh Vamos a superar Nos vemos allá Nos vemos allá Llegamos señores Fue corto Se esperaba Un trayecto más largo Pero Hacía de vez corto Ahí está Aquí nace el río A rato ¿Está liso aquí? Si Dale, dale, dale Cuidado Mierda Mierda Buena Incesiva Si Vamos usando por un puente hechizo Para los que quieren saber un poco más de la naturaleza de nuestro país Aquí Aquí es el inicio Aquí es el inicio O sea, los nacimientos del río Shunpur Uno de los ríos Más importantes El Salvador Tal vez después del EMPA Está helada Está bien helada, eh? Está bien helada, eh? Está bien helada Bien helada Aquí sigue para allá, eh? Aquí sigue para allá, eh? Su nombre ha variado en lo que ha ido cambiando esta aventura Pero siempre ahí, fiel Unos dicen que es el cadejo blanco, el del bien Otros dicen que es otra cosa Lo importante es que nos ha cuidado el cabrón Si, nos ha acompañado día y noche Anoche estuvo ahí en la lluvia protegiéndonos ahí afuera de la tienda Ahí anda, ahí viene Y no falló No falló Ahí anda el hijo puto Se va a ir al cielo Se va a ir al cielo Se va a ir al cielo con todo y zapato Tercer lugar Visitado 3 de 3 3 de 3 Misión cumplida Allá las montañas Más montañas Y más montañas La vegetación Aquí Por aquí ando y salir luego Solo Porque está ahí Como que está Ahí Sigue Allá Bueno Son las 8 y media Un 8 y 31 para ser exacto Ya vamos a abandonar aquí ya el territorio Les saludo aquí los mochileros Explorer Pero faltan 10 kilómetros para abajo Más aventura Nos faltan 18 kilómetros, hasta el pueblo de San Ignacio, estamos ahorita en el Pital, como ya anteriormente hemos mencionado. Hemos pasado una noche, algo. Sí, una noche bastante dura, movida, mojada, pero en el sentido de la lluvia. Pero sí, yo he gozado. Sí, le hemos pasado bien, en realidad hemos conocido este lugar tan bello, no habíamos tenido la oportunidad, pero ahora que se dio, es parte de la aventura todos los problemas que se han tenido. Invitamos a todos a mochilear, porque es bonito, bonito. Bueno, empezamos la caminata. Vamos a hacer un cambio en maletas. Le damos la tienda, le damos la mano, porque pesa un poquito. Vamos, Ángel, ahí va. Como siempre, adelante. El guía. El guía turístico. Le damos atrás todo. Día, tarde, noche, hierro maravilloso. Y la mañana de hoy, salimos a explorar. A las 5, exactamente. A las 5 de la mañana. A las 8 ya, este camino. Esperamos, por lo menos, unas 3, 4 horas caminando.